¡Vamos con la Champions, baby! ¿Qué tal, Peña? Bueno, ayer la liamos un poco, no reaccionamos al partido del Barça, pero hoy, vamos, no me perdí a yo este Ajax por nada del mundo. Antes de nada, si los veis después, en diferido, después de que ya haya acabado o lo que sea, pues que sepáis que esto es una reacción. Como podéis ver, no puedo poner imágenes del partido ni nada, pero aquí estaréis viviéndolo conmigo. Así que nada, si os gustan estas reacciones, dejad un pulgar arriba y me molaría muchísimo que todos, todos, todos os suscribierais. Hostia, va con máscara Bertongen, ¿eh? Después de la hostia del otro día que quedó ahí medio sonado, que lo tuvieron que quitar, va con máscara. Fada, qué bien. Elayas, por favor. Qué bien. ¡Puah, qué para dónde llorís, chaval! ¿Va cómo empieza esto? Vamos con el córner. A ver qué tal va. ¿Ensayado o no? Penalte ahí. ¡De Ligue! ¡Mario! ¡Gol de la IAS! A ver, lo estás viendo. ¡Hostia! ¡Hostia, cómo empieza esto, chaval! ¡Muco! ¡Muco! Minuto 4, chaval. Minuto 4, chaval. Bueno, ya sabemos que el Tottenham goles puede marcar, ¿eh? Recordad el partido contra el... contra el City. ¡Qué buena! Ojo que vale el Tottenham, ¿eh? ¡Qué buena! ¡Al palo! ¡Muco! ¡Al palo! ¡Muco! A ver cómo va esto, locos. ¡Ojo, eh! ¡Al palo así de risas! Son... ¡Vaya velocidad, chaval! Va a ser una final guapa si pasa el Ajax. Porque vamos a ver dos equipos muy, muy traviesos. El Liverpool de Klopp es muy juguetón. Y este Aya está enamorando a todo el mundo, joder. ¿Quién ganará la Champions? Eh... No lo sé. El Liverpool va muy a fuego. Y si pasa el Ajax... No se va a chantar el Ajax. Así que no lo sé. No lo sé. Hay que ver quién pasa hoy primero. Y a ver... Ya pensaremos en la final. Me gustaría muchísimo ir a la final, macho. Me gustaría muchísimo, tío. Pero va a ser imposible. ¿Quién crees que va a ganar la Champions? Un saludo, bro. Pues no lo sé. El Liverpool me parece que está haciendo un fútbol espectacular. Incluso sin jugadores importantes. Pero es que el Ajax está enamorando a todo el mundo, joder. Entonces, no sé. Lo primero a ver si pasa el Ajax. A la Champions del Ajax. Suerte es una camiseta del Ajax. Venga, vale. Me la guardo esa. Bueno, de momento ahora aflojó un poco el partido, eh. Ese inicio de locos con el gol y con el palo. Ahora están un poco más ya... Madre mía. Madre mía de Ligt. Madre mía de Ligt. Vaya pedazo central, chaval. Lo tenéis en la descripción, en Instagram. Pero bueno, es como el canal. Elopi23. Instagram, Twitter, todo. Todo se llama igual. Ibrahimovic2. ¿Tanto me parezco a Ibrahimovic? ¿En serio? Nah, hombre. Ibrahimovic más guapo, joder. Qué bien el Ajax, tío. Joder, que da gusto, tío. Sé yo de un equipo de rojo y blanco que viste igual así... Con los franges un poco más estreches, que podía jugar algo así, chaval. La napia de Ibra no la tiene cualquiera. Qué cabrón, chaval. Like. Like si me parezco a Ibra. Si esto se pone ahora en 200 likes, alucino. Ibrahimovic. Exactamente. Ibrahimovic se parece al Opie que ya distinto. Exactamente. Un poco de respeto a los galones. Ojo al Ajax. ¡Pu! ¡Oh! ¡Ah, esto, loco! ¡Ah, esto del palo! Van 30 minutos ya, eh. Ya lo tiene el Ajax ahí... Cherca, cherca. De locos. Vamos. Vamos, Tadic. ¡Ojo! ¡Pua! 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 ¡Pua, Zijet! ¡Para la Ioris! ¡Para la Ioris, si quieres! ¡Madre mía! ¡El Tottenham, chaval! ¡El Tottenham para el lobby! ¡Y el Ajax a la final de la Champions! ¡La Mao, chaval! ¡Mamma mía, loco! Estoy viendo tocar al Tottenham y me da el sueño, eh. Están tocando atrás. No sé qué tienen pensado hacer así. Tienen que meter tres goles. ¡Uf! Delicto otra vez, chaval. Rematando, eh. ¡Joder! ¡Descanso, chavales! Ah, por cierto, puse... Activé esa movida de unirse a miembros. Por si alguno se quiere unir a miembros, que... Sale una pestañina y sale una movida. Tenéislo por ahí debajo. Justo del lado donde los likes y eso trae unirse. Y si no, lo tenéis en la descripción. Por si queréis, míralo. Porque, bueno, qué sé yo. Salió, me activa esto de miembros, no sé qué. Así tus más fieles podrán apoyarte, no sé qué. Dije yo, vale, vale. Yo lo activo. Me va a apoyar sin puta madre, pero yo lo activo. ¡Uy! Corner, a favor del Tottenham. Vamos, empieza fuerte la segunda parte. Abre. Ego Son. No. Nada. ¡Qué paradón! ¡Qué paradón de Onana! ¡Qué paradón de Onana, chaval! ¡Vaya paradón! ¡A bocajarro, locos! ¡A bocajarro, locos! Ahí está Son. ¡Ojo! ¡Ojo, dele, qué bien! ¡Ojo, Lucas! ¡Y gol del Tottenham! ¡Y gol del Tottenham! ¡Le pone salsa a la vida el Tottenham! ¡2 a 1! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Ojito! ¡Hay vida! ¡Donde hay vida hay esperanza! ¡Acaba de hacer un paradón! ¡O Nana! ¡Pum! Gol de Lucas. ¡Qué bien! Ahí el pase de Roush. ¡Vaya cañito que tiró a Deligt! O sea, vaya cañito que la voy a Deligt. Muy bien ahí Llorente. ¡Pum, pum! De Leal y perdón. Mira cómo entra Lucas. ¡Buah! ¡Qué bien, Lucas, tíos! ¡Vaya velocidad! ¡Vaya velocidad, Lucas Moura, chaval! Ve que intentaron darle. ¡Vaya velocidad! ¡Sí, señor! ¡2 a 1, baby! Bueno, 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 bueno. ¡Ojo! ¡Meca, vaya paradón de Onana! ¡Meca! ¡Meca, vaya paradón de Onana, chaval! ¡Y gol! ¡Meca, meca, 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 meca! ¿Cómo puede ser gol? ¡Meca, vaya paradón que había hecho Onana, tío! ¡Meca, vaya paradón que había hecho Onana! O sea, acojonante el primer paradón. Pero luego, quedó el balón muerto. Se la quitaron de los manes al portero. Y bueno, lo que hizo ahí Lucas. O sea, un gambeteo en un centímetro cuadrado, ¿eh? O sea, espectacular. O sea, de locos. De locos, ya te lo digo. ¡Meca, meca, meca! Es que la pará con la mano, meca, meca, meca. O sea, luego Onana mete ahí una levantada a Xione. Joder, que bien Lucas, tío. O sea, que, que, que... Joder. Joder, que bien Lucas, tío. Se la quita Xion al portero, tío. Se la quita. Bueno, 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 bueno. Y tira de caño a De Jong. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, está la cosa interesante, ¿eh? Un gol del Tottenham y pa'lante. Hazte un bailecito. Mira, mira. ¡Yepa! 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 Ahora mismo está empujando más el Tottenham. ¡Ojo! ¡Meca! ¡Meca, un centímetro! Hostia, acaba de pasar, pero, pero el pixel del palo, ¿eh? Como que impresionante. Meca, desde casi el punto penalti se resbala un poco, tío. Cuidado que va de nuevo, ¿eh? El Tottenham con Son. Son Aldo. ¡Van caras! Son está en el área. Alguien quiere ayudar a Son. La pone Trippiel. Remate. ¡Hostia! ¡Hostia! De Ligt, chaval, salvando gol. Acaba de salvar un gol de Ligt. Solo Moura en el punto de penalti y se tiró con todo a cortar. Meca, meca, meca. Vaya partidazo, chaval. Pareces mucho Ibrahimovic. Joder, todo el mundo me lo está diciendo, macho. Yo no lo entiendo. De Ligt libre de marca. ¡Uf! ¡Uy, qué paradón! ¡Ay! Se quedó el rebote muerto en el área. ¡Joder! ¡Qué partidazo, chaval! Hazte una foto golosona con Piqué a ver si te parece si hay bra o no. Quedan 20 minutos de locura aquí, ¿eh? Es un ejercicio de riesgo permanente el del equipo de Ten Hag. Ahí está el centro, va a dar el punto de penalti y el remate... ¡Uy, uy, 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 uy! Tobi, Tobi, casi no en pluma. YouTube, welcome to Zlatan. Sería la frase, ¿no? Fandebeck, zona de golpeo. Fandebeck contra el cuerpo del zaguero. Insiste el propio Donny Fandebeck, que ya está en el área. Zille, chamaga, le puede pegar Zille. ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Uy! ¡Qué ocasión, chaval! ¡Qué ocasión! Esto va a pasar, va a pasar factura, ¿eh? ¡Alarguero! ¡Busca en la línea! ¡Hostia! ¡Alarguero y en la línea, macho! ¡Ay, Dios, Ronaldo! ¿Dónde vas? ¡Me cago un Dizba de salida de mierda! Están jugando los dos, tío. Están en toma y daca. ¡Pum, pum, pum! En ese Instagram abajo, en la descripción, ¿eh? Junto con Twitter y con todo. Bueno, Twitter, tal salseo, tal la peña, tuiteando a saco, ¿eh? Mirad a los del Laias rezando ahí. No saben ni que van a rezar ya los probes, hombres. ¡Buenísima! Malón largo para que corra Singraven. ¡Venga, Singraven! ¡Tienes fresco, tío! ¡Qué pardón de Lloris! ¡De cara, Tadis, de cara! ¡Uf! ¡Joder, chaval! ¡Joder, joder, joder! ¡Dios, acaba de salvar Lloris, eh! Queda nada, dos minutos. Me empatan a dos, me llevo cien pavos. Pues espero que hagas una donación aquí al canal, por lo menos, tío. En el superchat o algo. Que yo lo vea. Ahí va Lloris. Sube Lloris al córner. Gol de mi novia, aunque no tenga. Like por ese comentario, por favor. ¡Hostia, grande! Último empujón. A ver si llegamos a los 103.200. Faltan 11 suscriptores. 11 de vosotros. Que no estéis suscritos. Dejad ahí una... Una suscripción y la campanita. Y un like si queréis, ¿vale? Va la última. Va la última, va la última. Patadón arriba del Tottenham. Hay que ser reservado defensa. ¡Gol del Tottenham! ¡No te lo creo! 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 ¡Sobre la campana! ¡Sobre la campana! ¡Gol del Tottenham! ¡Gol del Tottenham sobre la campana! En el 90, chaval. En el 95, tío. Bueno, 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 bueno. ¡Qué injusto, tío! O sea, que injusto, ¿no? ¡O sí! No sé, no sé. Es que qué partidazo, chaval. ¡Madre mía que tenemos final inglesa! ¡Espectacular! ¡Vaya pata en los cojones! ¡Meka, vaya pata en los cojones del Ayas, chaval! ¡Probe Ayas, tío! ¡Meka! ¡Hat-trick de Lucas Moura! ¡Eh! ¡Vaya pasada! ¡Vaya puta locura! ¡Vaya putada palayas, tío! De los equipos que más me hizo disfrutar esta Champions. Y es que... Contra el City pasó a la heroica el Tottenham. Y contra el Ayas a la hiperheroica. O sea... ¡La puta madre! ¡Meka, esto puede ser muy épico como Markel Ayas ahora, eh! Este tío que van 8 minutos de añadido. ¡Acabó! Bueno, escúchame una cosa. Lo que no podemos decir es que está siendo aburrida la Champions League. O sea... No creo que nadie pueda decir eso. O sea, no creo que nadie pueda decir que esta Champions League... Está siendo aburrida. Bueno, 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 bueno. Te juro que estoy flipando, eh. O sea, ya de locos esto. Nada, esto ya de locos. Nada, esto ya de locos. Ya te lo digo. ¡Vaya putada palayas, tío! Es que... Es que la sensación... Imagínate ser ahora mismo un aficionado de Layas... Y estar ahí en el campo. A ver que empieces ganando 2-0. Este 0-1 en la ida. Empieces ganando 2-0 en casa. Y cuando te das cuenta... Bueno, nada. Yo voy a dejar por aquí el directo. Espero que lo hayáis pasado bien. La verdad que he entretenido estuvo. Espero que todos estéis suscritos. Que todos hayáis ahí activado la campanita. Que dejéis vuestro like. Y voy a hacer un vlog ahora hablando de este partido. Porque... Me pareció de locos. O sea, voy a hacer un vlog. Acojonante, eh. De verdad, acojonante. Acojonante. Tenemos final inglesa.